Hola que tal gente de YouTube viendo este video, aquí les habla Toño con el segundo Q&A de MMO Burger Como verán, hoy es otro formato ya que estamos usando Google Plus Y esto me lo hace más fácil porque así solo tengo que grabar desde una cámara que sería mi pantalla Y así puedo, miren así como en la tele puedo estar cambiando, decí hola César Hola, yo ni sé lo que está haciendo Toño la verdad, yo solo estoy aquí para respondería Ah bueno pues, no simplemente estoy cambiando quien se mira grande en la pantalla A quien se le mira grande, no bueno si ustedes no saben quien soy, soy César Porque ya que yo cuando grabo nunca pongo la cámara y Toño sí Ya sabemos más o menos como te veo Más o menos, más o menos Abrir los ojos vos Más o menos Entonces Cheque pues Entonces la dinámica que haremos hoy va a ser como la anterior Vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quien responde primero Y ya tenemos las preguntas listas, aquí las tengo yo en el celular Yo como no tengo iPhone lo tengo en la compu En la compu Y no, pero para ustedes que están viendo Este está en la Ups, golpeé mi micrófono Está aquí en la barrita de abajo, aquí miren Donde está la tripuerza, más o menos Más abajo tal vez, o arriba A saber, por ahí van a estar Por ahí Por ahí Bueno pues, empecemos Y piedra, papel o tijera Uno, dos, tres y ya Empate Uno, dos, tres y ya Oh, maldito Bueno pues, empezar Bueno pues Empieza pues Empiezo pues Estoy punk Este, la primera pregunta viene de Chris Este, nos dice Una pregunta para ese video sería ¿Cómo fue que se dieron a conocer? ¿Por qué el nombre del canal? ¿Y qué les parece el crecimiento de su canal? Saludos, no tengan lag No tengamos lag Este, bueno pues Las primeras dos preguntas Ya las habíamos respondido Si, las respondimos en el En el Q&A anterior Entonces si van a eso Porque después vamos a alargar esto Porque Estas preguntas ya las respondimos Entonces estaríamos repitiendo Pero la tercera La tercera pregunta Si está interesante ¿Qué les parece el crecimiento de su canal? Este Pues en lo personal A mí me parece Casi un sueño hecho realidad Pues Porque ¿Cómo es que se llama? Esta es como la quinta vez Que hago un canal de YouTube Y este sí Vamos teniendo éxito Como que lo que se ocupaba Era un poco de ayuda De nuestros amigos Como dice la canción De los Beatles Entonces ¿Cómo es que se llama? Sí Me ha dejado asombrado El crecimiento de este canal La Este ¿Cómo vamos obteniendo Más suscriptores Y más gente Que le da like A nuestra página de Facebook Link en la descripción Sí Más bien Yo me acuerdo Hace unos meses atrás Con Toño Que dábamos como que Para este año Vamos a llegar a 500 subscribers 600 700 por muchas Y ahorita ya vamos a llegar Casi a los 900 Está Increíble Gracias a ustedes Sí Ustedes Sí ¿Vos? La siguiente Voy ok Tranqui Toño Tranqui voy Na 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 Esta pregunta viene De Sir Al Ballestas Oh Cesar Eres tú Vaya que raro Que me tocó a mí Esta pregunta Sí Que coincidencia Sí No Yo soy Toño De no Tira Sí Ese soy yo Ve No ha empezado Crear una página web Más adelante Así como por ejemplo MMO Hot O MMO Site Ve que coincidencia Al desarrollador De páginas web Le tocó esta pregunta Este Qué raro Sí Qué raro Esto Las preguntas Las ordenamos Por nombre Entonces Sí Estamos pensando En hacer Nuestro sitio web Pero no Nosotros no queremos Queremos empezar De una manera Más profesional Este Por así decirlo Este Saben de que Para hacer una página web Tienen que comprar El dominio O sea El nombre De la página web Y En nuestro caso Tenemos que comprar El hosting También O sea Dónde se van a hospedar Los archivos En qué servidores Van a estar los archivos De nuestra página web Entonces Estamos utilizando MMO Burger Como una fuente de ingreso Para Para poder financiar Este sitio web Salen Como Como 70 dólares Anuales Por dominio Y hosting Con el plan básico En un sitio Que estoy cotizando Y bueno Ahí tendremos En el futuro Este El El sitio web Ya más o menos Tenemos una idea De cómo va a ser Y Va a ser bien útil Para ustedes Ya van a ver Si Ya van a ver Estamos planeando Hacer varias aplicaciones Para el sitio web Ahí Como Cómo les parece ¿Vos crees que Para el otro año Lo tengamos Para 2013 Este Si seguimos Obteniendo Suscriptores Si La gente Mira más los videos Si lo logramos Si lo logramos Y si lo vamos a lograr Porque de poquito en poquito Estamos creciendo Esta viene Julián Alexis Ajá Ok No voy a decir todo el nombre Ah De todo modo Ahí aparece Ok Son mis ídolos Chicos Yeah Amo su canal Bueno Tengo dos preguntas ¿Qué pasó con BurgerCraft? Y la segunda ¿Cómo es Honduras? Posdata Soy de Colombia Colombia Siempre nos apoyó Sé parce Bueno Primero que todo BurgerCraft ¿Qué fue lo que pasó? No sé Es desde tu año Responde la segunda pregunta Vamos a responder la segunda Que dice ¿Cómo es Honduras? Uy bueno Es que la gente Ve Honduras como Un país malo Corrupto Peligroso Bueno es cierto Pero tampoco hay que verlo así Es bien bonito Y Yo la verdad Como yo No nací en Honduras Estoy feliz Por haberme movido a Honduras Ya que Es un país bien Bonito Aunque sea peligroso La verdad es que Dan ganas de vivir ahí Porque hay muchas cosas que hacer Más bien Creo que Toño Tiene un video De De las playas Donde fuimos Con la escuela Y es que Es hermoso Tiene Las ruinas de De los mayas Que decían ellos Que hoy no Que el 21 No íbamos a morir Pero aquí estamos No todos los países Tienen esas ruinas Como es que se llama No Honduras Es un buen país Para mí pues Porque como es que se llama Este Por ejemplo Yo he visto Como se llama Por así decirlo Los dos lados De De la Los dos coras De la moneda Porque como es que se llama He logrado ver Como es la ciudad Y como es el campo Porque El El 70% De la población Un 60% De la población Vive en el campo Entonces Entonces Como es que se llama Ahí Este Yo he vivido Yo creo que ahorita Más bien en la edición De este video Estoy poniendo unas fotos Ahí No sé Entonces No Es un país Bello Como es que llaman Los incitos Que vengan a Honduras Que conozcan Que conozcan Las islas de la bahía Las ruinas mayas En Copán Que 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 vengan Y vean Como es el país La de Burgercraft Bueno Eh Burgercraft Este Lo he parado Por un momento Pero por un momento No No del todo Lo que pasa Es que sentía Que la serie Ya se estaba Volviendo aburrida Y lenta No estaba Logrando hacer Mucho Entonces Había Se me había ocurrido De incluirle mods Y eso Pero Ha ocurrido Un montón de problemas Con los mods Y me No me han corrido En la computadora Y Segundo Quiero 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 Rehacer La serie De cero Y Hacerlo Reloaded Así como dicen Que Que todo sea mejor Desde el principio Así Volver a comenzar Desde abajo En un nuevo mundo Con las nuevas opciones Que se pueden encontrar Ahora Y Y explorar Minecraft De una manera mejor Y más avanzada Tal vez ahora Planeé Que es lo que voy a hacer Porque antes decía Ah voy a grabar Un Burgercraft Y lo hacía De un solo Ok Ah me pica la ceja Esta pregunta Viene de Roy Roy el de Fire Emblem Dice Tengo dos preguntas Uno ¿Alguna vez han visto Un fantasma? Y la otra Aunque no tenga Nada que ver Con la otra ¿Cuál es su serie De juegos favorita? Buenos videos Carita feliz Bueno Con respecto A la primera Pregunta Fantasmas No No he visto Ningún fantasma Este Pero he visto Algo Parecido Se le podría decir Que Que son Cosas De De mitos Y leyendas Así de Honduras Cosas que Que se hacen Este Conocer en el En el campo Ah Normalmente Así O sea Así como Que Cosas Raras Y Sobrenaturales Por así Llamarlo Me he encontrado Con un ser Que se llama El cadejo Este El cadejo El cadejo Si les explico Brevemente El cadejo Es como Un perro Que se Se le acerca A uno Este Que uno Se lo encuentra Así en la calle Así como Así como En medio de la calle Uno caminando Y Si es negro Este Va a dar una mala Va a dar mala suerte Y Va a ocurrir Algo malo Pero si Es blanco Va a ocurrir Algo bueno Entonces La ventaja Es que me encontré Algo Al blanco Y ¿Quieres agregar Algo de esa pregunta César? Bueno Yo la verdad Nunca he visto Un fantasma Gracias a Dios Porque yo Uy Soy Miedoso En las cosas No puedo Ver una película De miedo Porque No puedo dormir Después Pero Si me han contado Muchas cosas De Cosas de miedo Más bien Una vez Yo en un taxi Con un amigo Y él me estaba contando En el taxi Que en la vía También en una aldea La vía San Francisco Creo que se llama Ahí Hay una escuela Donde Si ustedes llaman En la noche Noche, noche Alguien contesta Y no dice nada Entonces Que raro Y resulta que el taxista Es de la vía También Y él también Dijo que Que es cierto Que él lo ha hecho Y nadie contesta Y yo Wow Pues sí Pero Son cosas Que crecen En los pueblos Pero No sé A mí no me ha pasado Y O la que no me pase nada Me cago Nos falta la segunda pregunta Que dice Este ¿Cuál es su serie De juegos favorita? Eh Bueno Si con serie Te referís a Saga de juegos Este Mira Zelda Papá Zelda Para mí Que es La mejor serie De juegos Que existe Este Tiene Excelentes Historias Este No hay ningún Juego Que Decepcione Del todo Así como que Bueno Además de Four Swords Pero Este Todos los juegos Son increíbles Hay una Conexión Casi emocional Con el juego Ya que Cada Cada evento Que ocurre Uno se siente Bien adentrado Al juego Para mí Es una serie Increíble Completa La música Siempre es Increíble En ese juego No se puede Dudar Y Bueno Pues Además Que me cambió La vida Porque Si no hubiera sido Por Zelda No No me hubiera metido A la música Tampoco Conocía Conocía YouTube Por Zelda Porque al principio Yo hacía videos De Zelda Y todo Y vos crees Que solo vos Mira Tengo mi ocarina No fregué No pero no puedo Tocarlo todavía Pero Yo si Ocarina Vamos a ver Si Espera Se lo va a regalar No pero yo no soy Un fan de Zelda Pero si Me gusta Es pinta Zelda Pero Mi respuesta es No se si lo conocen No es online Ni nada Pero Es un juego De un granjero De una vida Entonces Lo que tiene que hacer De ahí Es la vida De un granjero O sea Plantar Cultivar Tratar con las vacas Los cerdos No no hay cerdos Las ovejas Increíble ese juego Deberían de chequearlo Se llama Harvest Moon Bien sexy Pero no es online Si hay cerdos En Harvest Moon Tal vez En Harvest Moon Pero En el que juego Yo no Yo juego en el Game Boy Game Boy Oye Yo si puedo tocar la ocarina Oye Pero yo la tengo en el iPhone Tramposo Ajá Bahía Qué maldito Ahora si tuviera la de verdad Olvídalo No puedo Ahorita que me mude Ahorita que me mude A los estados Me voy a comprar una No fregué Ok aquí Oh Qué raro Me pregunta César Pregunta César Hola Tengo Una pregunta Han pensado meter Alguien más A MMO Burger Saludos Saludos Igual Y la verdad Ahorita no Bueno Pronto Vamos a necesitar más ayuda Ya que Las clases Están poniendo pesadas Y ahorita Y ahorita Toño más bien Ahorita estaba en vacaciones Y ya va a empezar clases Y yo El semestre pasado Tenía pocas clases Tenía pocas clases Así que tenía tiempo Para MMO Burger Pero ya para febrero Empiezo ya con bastante clases Y creo que Va a ser un poquito Pesado Un poco más pesado Y no sé Ahí vamos a ver Qué decir Si Como es que se llama Hemos pensado En incluir Pero hay un montón De obstáculos Por así llamarlos Que se nos Oponen Ya es de que No podemos así Como si nada Decir Grabar videos Por nosotros O algo así Porque como es que se llama Bueno Ahorita estábamos planeando En incluir a alguien Que nos ayude Como por lo menos Con el MMO Semanal Pero como es que se llama No La cosa es de que Este Saben de que De que obtenemos Ganancias con Con YouTube Entonces no sé si después Exijan algún Algún pago Pero por el momento No podemos Emplear O no tenemos Si No tenemos la facilidad De estar De estar Pagando algún salario Bueno Toño Creo que Tenemos que meterle Porque quedan Bastante preguntas Si Ok Aquí pregunta Jesús Dices pregunta Cuando hace Ok Aquí hay una cosa Haces es con H Y una C Un concurso de Microbolts No lo tomes personal Pero yo soy casi Como un grammar Nazi Este Este yo hasta Le pongo las tildes Y todo a Como escribo A loco Este concurso de Microbolts No No tenemos Algo Planeado por En algún futuro Lo cercano Pero ya Ya se me ha ocurrido Algo parecido Tal vez cuando Tengamos más Suscriptores Para celebrar algo O mil Mil quinientos Por ahí Que sepamos Que podemos hacer Algo así Porque Nuestro canal De Facebook Cresta un poco más Y ahí si Podría Si En nuestra Facebook Page Porque hay que hacer Hay que tener Poder de convocatoria O sea De que todo el mundo Sepa Y todo eso Por eso Tienen que estar pendientes De nuestra página De Facebook Porque ahí Escribimos casi La mayoría de las cosas Ok Este es de Frank Frank Peña ¿Cuál fue el primer Videojuego para PC Online? Y si pueden hacer Un gameplay de esos Saludos Bueno Saludos también Y Creo que el mío fue No sé si fue Runescape O Maple No sé No estoy seguro Pero Si fuera Maple Ya teníamos Un gameplay Y Runescape Todavía no Pero como Ahora Toño Está haciendo MMO No como Browser Lo siento Bueno Como Runescape Es un browser game Creo que Toño Va a hacer un gameplay Pronto Y Es uno de esos dos No estoy seguro Pero de ahí Y no hay otro ¿Cuál fue el tuyo Toño? Bueno Este El mío fue Fue Runescape Creo yo El primer online Que fue MMO Creo que fue Runescape Si Dice Esta es mi pregunta Ve que coincidencia ¿Qué se siente ser tan malo Jugando Mario Bros? Viene de YouTube La pregunta De YouTube Si La primera pregunta Que nos hacen desde YouTube Ay que Le tocó a Toño El que estaba jugando Me tocó a mi Bueno No es que soy malo Pero es que he perdido A la práctica Soy Este Pero no Tampoco es que soy el mejor En Mario Pues me frustro Este Jugando Mario Yo Este Hay veces que Que no avanzo Pues es por Porque hago Rage Quit No Sentirme Sentirme No me siento normal Puedo decir Yo soy malo en Mario Y no me peca Bueno Yo no No puedo responder Eso Pero Si A mi me gusta Mario Pero no se si soy bueno O malo La siguiente pregunta Viene de Brian Álvarez Uff ¿Cuáles son los Diez peores MMORPG Hasta el 2012? ¿Y cuáles son los Mejores Diez MMORPG Menos reconocidos Hasta el Web Ya Hasta el 2012? Y los diez mejores MMORPG En español Wow Bueno De los peores No te puedo dar una lista Ya que Eh Yo no odio tanto juego Va Está muy difícil Bueno Los mejores Ustedes ya saben Nosotros hicimos un top ten Ahí creo que Tal vez está Va a aparecer en la pantalla O en la descripción Eh Los menos reconocidos Bueno Hay un montón de juegos Que no son bien reconocidos Pero son bastante buenos Más bien Ahorita estoy haciendo gameplay De varios juegos Que no muchos de ustedes Conocen Y que son muy buenos Así que En esta semana O la próxima Ahí van a estar viendo juegos Que Que son bien Diferentes Pero Bueno Eh En español Bueno En español Son muy pocos Ya que No No han Pasado muchos juegos Al español Pero El mejor Tal vez Sea Runes of Magic Perfect World Que Tiene su versión Español Y si ustedes Lo siento Pues si Bueno pues A la siguiente Pregunta Se me fue la hoja Ahí Eh Dice De Carito Carito GH Oh que interesante Ok O sería Sarito Sarito Porque se hace con cola Se pronuncia como ese Pero bueno Este Dice Mmm Pregunta Mmm Mmm Con respecto a la pregunta Que dice que te gustó Han visto algún fantasma Gamer Como Este Algún fantasma Que sea Gamer O sea Podría relacionarse Con Este No sé si conocer La historia De Wow De Ben De Ben Yo te había contado Una De De Zelda Creo que Dejado Ajá Dejado usable De que lo perseguía Un fantasma En el juego Todas estas historias Se conocen como Creepypasta Y No Si no saben que es eso Les recomiendo que usen Google y la busquen La mayoría son buenas historias Varias son Raras Todas Tienen algo que ver Con que se ahorcó O algo así Pero 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 las historias de fantasma Esas si me gustan Esas que tienen que ver Con los juegos ¿Vos César? De juego yo no sé Pero si he escuchado La Ouija Y es un juego Ah bueno Pero de ahí No, ninguno Tear All Ballestars ¿Qué edad tienen Luego de la secundaria ¿A qué se dedican actualmente? Bueno Yo tengo 19 ya ¿Otoño tiene? 18 Y nos dedican Ya saben Al estudio Ahorita Y Bueno Yo en Facebook En la sección Donde dice ¿Dónde trabajas? Puse YouTube No tengo nada Ahorita Es que también Estando aquí Aquí en Estados Unidos Como estudiante Conseguir trabajo No es fácil Es prohibido Creo Bueno pues Como sabrán Estuve como Seis meses De hacer nada No hacer nada Prácticamente Bueno Me Me dediqué A la animación 3D Como lo han visto En Como lo han visto En videos Así De Que hice El especial de Halloween De Burger Craft También me dediqué A la música Electrónica Este Muy pronto En febrero Tendré mi primer Mi primer álbum En iTunes Que Que es oficial De Neo Anthony Este También Abrí mi propio Canal de YouTube Pero ahí solo hablo En inglés Entonces yo creo Que por eso No Tanta gente De Memo Burger Se ha dedicado A aventurarse En ese canal Pero si Allí Allí Yo Canto Hago videos Cortos Así Divertidos Este Hago Hizo un blog Del fin del mundo Pues si Este Me dedico Casi a la música Y a vivirla Pues A vivirla Bueno Yo no sabía Que la pregunta Era algo así Pero Bueno Digamos Yo Que hago En la casa Digamos Si no estoy estudiando Me pongo a jugar O Si no voy a jugar Fútbol Y Eso es todo No hago mucho Ah También Como Toño Les dijo Él hizo un canal Yo la verdad Quería empezar un canal Pero después dije Que si voy a hacer Un canal de juegos Para que Para que hacerlo Si está de Memo Burger Entonces Voy a Voy a hacer otro segmento Que va a salir El otro año Si haya poco Para que le guste Entonces Voy yo ¿Va Toño? Si pero como Que pregunta Vas a leer Ya no hay más Si si hay Ah no No hay más Este Bueno Y Este Para Rellenar el video Queremos Darles un tour De los estudios MMO Burger MMO Burger Para que vean Como Como es que Trabajamos Y Lo siento Que yo tuve Que grabar Con el Con el celular Ya que no tengo Una cámara Y Y la cámara Que estoy usando Está pegada A la laptop Hola gamers Lo siento Que tengo que grabar Con el celular Ya que no tengo Una cámara Bueno como pueden ver No es una Super compu Para jugar Pero Esta laptop Me corre todos los juegos Que necesito grabar Y también tenemos Este micrófono Que es nuevo Lo bueno es que se zafa Tenemos ventilador Por si Por si acaso Un Master Chief Ahí ves Dos, tres También donas Demasiadas donas Diría yo Tenemos esta cosa Que me sirve Para enfriar la compu Esta de brilla en azul Y lo Lo bueno es que combina Con el mouse Miren también Brilla en azul Y este mouse Es para jugar Lo compre por ebay Tenemos este Mousepad De Wow Pero esta algo viejo Y si Eso es todo Ustedes ojalá les haya gustado Y nos veremos pues Bueno yo como verán Este Aquí esta mi Computadora Este Aquí es donde edito Los videos Grabo Este es mi mesa de DJ Este Aquí son los mezcladores Sin foco Los mezcladores Aquí conecto el micrófono Conecto el sonido Desde el iphone O algo así Dependiendo de lo que Quiera grabar Este Aquí tengo otro Una interfase Para conectar el micrófono Y grabar cuando Estoy grabando música Esto de aquí Es el micrófono Con el que grabo Este Los Videos Y Grabo Las canciones Esta es mi lámpara De ayuda La que me ayuda A grabar Mi trípode El piano Con el que me guío Musicalmente Ese es el cable Que va a dar Hasta el interruptor Control de Xbox Para cuando O que usted Jugando Mario Por ejemplo Y De ahí Esta cámara Ahí estoy yo Con esta cámara Grabo Independientemente Y de ahí Me puedo grabar así Y Puedo hacer esto Vieron Saludos Si Como es que se llama La mía También es parte De la De la Homebook Pero Por eso yo Como soy Medio fotógrafo Tengo la 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 cámara Pro Con la Con la que tomo fotos Y Y no sé No la tengo aquí En mano No la tengo a mano Eh Pero con esa Filme yo El El mío Eh Como digo siempre Gracias por vernos Nos vemos en el siguiente ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No vamos a decir Feliz Navidad Ya Navidad Es cierto Maldito Otoño Maldito Espérame 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 Ah Al parecer va a tocar algo Y Yo Haría lo mismo Pero no tengo una guitarra Y La vendí Si, si, si También si hubieras aprendido A tocarla más Si Pero La tuve que vender Porque Como venía aquí En los Estados Unidos No podía cargarla Bueno Como Como aquí en MMO Burger Hablamos en español Les voy a cantar la canción Hecha famosa por Por José Feliciano Feliz Navidad Dale güey Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Y me equivoqué Y me equivoqué Y así termino Que pase una feliz Navidad Y Ahora Ese día Antes de Navidad No la pasen en la compu Jugando ¿Verdad? Para estar con la familia Jueguen otro día ¿Verdad? Por primera vez Les pido que dejen los juegos Ese día Y otra cosa Les di Voy a aprovechar este video Para informarles Que no voy a estar Por casi un mes Y me voy De aquí El 25 de diciembre O sea Navidad Mero Navidad Me voy para Honduras Y No voy a llevar la laptop Ni nada Entonces No sé cómo voy a grabar Y Tal vez lleve uno Gameplay ya hecho Pero a lo mejor Lo voy a subir Como uno por semana Así que Ojalá me entiendan Porque No quiero ir a ver Para la familia ¿Verdad? Les deseo una feliz Navidad Próspero año nuevo Vamos a hacer algo Para el año nuevo Toño Vamos a estarlo todos pues Primera vez Primera vez Para MMO Burger Vamos a estarlo todos En un mismo video No virtualmente Pero Este Al lado a lado Nos podemos dar la mano Así como Como nos saludamos Ojalá se pueda Bueno Bueno entonces Qué largo fue este video No importa Yo creo que No importa De Navidad De Navidad Que se queden viendo Disfruten de la música De fondo Que está ahorita Y bueno Pues sí Y ya para febrero Vamos a empezar A trabajar duro Otra vez Sí A Ale vamos a estar Entrando duro Ya Ya vamos a estar Establecidos En donde vamos a estar Este Primero Dios Que ya Ya podamos tener La página web Por principios Del siguiente año Ojalá Y Bueno Hay que darle Bueno pues Entonces nos veremos Denle like A nuestra página de Facebook Link en la descripción Y denle like al video Porque les gustó Suscríbanse Para volverse parte Del menú Hasta luego No tengan No tengan like